...familiares, con un 40% en los tramos y un 30% en los montos, y también el valor de los contratos. Y allí es importante recordar que los contratos de servicio de colaboración son individuales, que cada uno de esos contratos debe firmar la adenda pertinente por este monto de incremento, y que esto tiene un proceso administrativo que seguramente lo van a cobrar durante el mes de septiembre u octubre, pero por supuesto que es retrativo al mes de agosto. Sí, pero es muy importante el esfuerzo, toda vez que nosotros habíamos previsto en el presupuesto 2021 un incremento de aproximadamente el 25% en la recaudación. La recuperación de la actividad económica ha ido permitiendo que la recaudación esté un poco por encima de lo presupuestado, en función de ello nosotros hemos tomado estas decisiones que son indefectiblemente en línea con lo que establece y quiere el gobernador y todo el equipo, que es mantener las cuentas equilibradas. Así que haciendo el máximo esfuerzo hemos podido cumplir con este incremento. La leve recuperación que hay en cuanto a la recaudación es lo que nos ha permitido tomar estas determinaciones, ¿no? La proyección que tenemos de aquí desde enero, que empezó a recuperarse la actividad y que empezaron a crecer un poco más los recursos, fue lo que nos ha permitido tomar estas decisiones que enhorabuena las podemos estar. A ver, en las mesas cuando uno se sienta con el sector de la salud, reconocen el esfuerzo, reconocen los incrementos. Desde mi parte comentarle que habiendo hecho alguna averiguación en el resto de las jurisdicciones somos las provincias que mejores salarios tienen en salud, estamos entre los primeros. Y a su vez el personal de salud recibe un adicional remunerativo y no bonificable que no se ha replicado en otra provincia argentina, ni inclusive en Nación, del 25% sobre su salario, sobre su básico de revista, ¿no? Y esto fue una decisión del gobernador tomada justamente por ser el personal afectado en esta pandemia a la atención del COVID. Y seguramente, y allí como siempre digo, buscando el máximo esfuerzo, la mayor satisfacción de los requerimientos que el sector gremial, pero siempre dentro del límite de los recursos provinciales.